Que le den den bo, aquí si hay su y papá Que la duelen todas las noches y le den calor Fue la clave Ella quiere calentarse todo Que le den den bo, den bo, den bo Que le den den bo, que le den den bo Enamorado de tu carita bella Estoy enamorado de su piel morena Estoy enamorado de su carita bella Estoy enamorado de su piel morena Morena divina, vamos a hacerlo en latina Con presión de la fina, eso a ti te fascina Asimila, es que tú estás divina Cuando llegue vamos a hacerlo Se me rompe la fila Ella me gusta que la baile y que la jale por el pelo Que la besa y que la sobe y que le den de bo Su mirada y no te sobe y su cuerpo es un sueño Ella me gusta que la baile y que la jale por el pelo Que la besa y que la sobe y que le den de bo Su mirada y no te sobe y su cuerpo es un sueño Estoy enamorado de su carita bella Estoy enamorado de tu piel morena La baila en todas las noches, la den calor Y aquí en calentarse estoy, que la den temba Esto es la clave, aquí soy su papá La baila en todas las noches, la den calor Y aquí en calentarse estoy, que la den temba De morena divina, vamos a ser latina Con razón de la fina, eso a ti te fascina Asimila, es que tú estás divino Cuando llega la fiesta, siempre rompe la fila La baila en todas las noches, la den temba La baila en todas las noches, la den temba Su mirada y no es sentir, su cuerpo es un sueño Yú, yú La baila en todas las noches, la den temba La baila en todas las noches, la den temba Su mirada y no es sentir, su cuerpo es un sueño Yú, yú Estoy enamorado de tu cariza oveja Estoy enamorado de tu piel morena Vamos a hacerlo en mi vida, esto a ti te fascina Vamos a darle bambina, esto está bien divina Con pasión bien latina, como una disciplina Todo el mundo para arriba Vamos a hacerlo en mi vida, esto a ti te fascina Vamos a darle bambina, esto está bien divina Con pasión bien latina, como una disciplina Todo el mundo para arriba Hicimos el hueco, esto es la clave Aquí si hay sueño papá, esto es otro palo Más, más, más Estoy enamorado de su carita oveja Estoy enamorado de su piel morena Estoy enamorado de su piel morena Estoy enamorado de su carita oveja Estoy enamorado de su piel morena Gracias por ver el video Gracias.